¡Muy señores y señores, buenas tardes! ¡Buenvenidos, bienvenidos a una vez más! A esta que se pasa la máxima que se va a tener en el Corte de Cheo A 100 años de la vida de la SACA En 10 años, además, en esta parte dicen que las polisiotis Hay que hacerlos los más temidos y esta es la polisiotis que les van a luchar No van a decir que no mueren, esta es la presión mexicana Vamos a despertarlo, que hay un bus de la SACA 3 para la noche Arriba un minuto, arriba de estas máquinas, hermano Arriba lo mejor de esa corrales, unos para arriba de la otra Esta tarde llega nada más y nada menos ¡Puereño! Roncho Las Cabañas, a 100 años, con la regresadísima más fuerte que la última Don Luis Lupe, de Roncho Las Cabañas, que pasa al centro de nuevo Y recibe los abrazos de este público rico Y aunque reciben los abrazos de su público de la marcha de hoy Estaría con el lucho del lucho del lucho de la SACA Ojo de la Galería, cuide el lucho de la SACA Lucho de la SACA, y el ex de nuevo desarrollo Bien, de Medellín y Copadena 6 de nuevo, y el Maricom Luchos de los viajes, Luchos de la Isla de la SACA plancha los ánimos y el bachamuero para el centro del nuevo bachamuero y el también recibe el salto vamos a ver señoras y señores aquí está el 50% el otro 50% los monos señores vamos a ver vamos a pasar con un fuerte aplauso a la selección de Miguel Conseja señoras y señores venga de fuerte a los continentes de casa con nada más y nada menos que a la selección hay un señoras y señores de que el segundo de los poderes con impaciente para poder, el hombre una marble ya la selección adiós para ir con los señores de los suficiencias para ir con el segundo de los terrified de la selección venga de fuerte Ami, amigo, ahí los tienen. A la parte de los 50, donde se van a dar. ¡Vamos, señor FSN! ¡Alguna, señor presidente! ¡Sigue con el oro! ¡Listo, la tierra! ¡El fútbol de aquí, muchachos! ¡Se agarren el futuro de todos los caras! ¡Vamos! ¡Ajú, chavá, chavá, chavá! ¡Vaya, chavá! ¡Vaya, chavá, con el fútbol! ¡Se llaman el fútbol de aquí! ¡Ajú, chavá, con ELG! ¡Ajú, chavá! ¡Ajú, chavá! ¡Sueve, chavá! ¡Nos vemos el fútbol de aquí! ¡Aquí ha llegado a la vuelta! ¡Y son cuatro a los que nos mandan a ver este cómodo! ¡El tío se llaman! ¡No hay papás, señor! ¡Aquí ha llegado a los que se llaman! ¡Se le va a marcar a partir! ¡Se le va a dar la jugada! ¡Está dominada! ¡Muchas y rutinas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hay que apoyarlo, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo por allá el cliente he desplegado hay que apoyarlo por allá el cliente jaño señoras y locales está preciado hay que dejar un saludo y se reúgue y se reúgue y se reúgue iba a venir al gol ¡Vamos a ver qué le dicen que es lo que puede! ¡Y lo que puede que salga en las puertas de Cristo! ¡Sabe el jugador! ¡Sabe el jugador también de los dinamitos! ¡Vamos a ver qué le dicen que es lo que puede! ¡Vaya, chaval, que levanta! ¡Muy bien, que soporta! ¡Vamos a ver qué no se ponga! ¡Vaya, chaval, que pone el freno de mano! ¡Vaya, chaval, que ya no somos nada que dan! ¡Que la máquina de íntima del tránsito! ¡Sabe el jugador, que está terminada! ¡Vaya, chaval, que es el jugador que aquí lo supo hacer! ¡Y lo hizo muy probable! ¡Que construye la guerra, que es lo que pasa! ¡Y venga a pasar a nosotros!